Puedo cagar la madre, todas cabronas, que no pongas las manos pa'l piso y el culo pa'rriba, puñeta. Me pones las manos en el piso, si estás nalga pa' atrás, yao. Ese booty va a menearme, y eso es que tú no te vas a quitar, yao. Te gusta bailar aquí a la poca luz, me lleviste revolú. Yo sé que tú te das pa'l de cachas de ese fili y te vuelves loca, yo lo sé, yo lo sé. Y que conmigo te vas a envolver, esta noche tú te vas a ir, yo lo sé, yao. Bebecita, tú estás encendida, te gusta el perreo de noche y de día. Manda suelta a la nena, que eras una berría, ella es de su casa, pero no es nada fina. Llegan los week-ends, o saca a sus amigas, el VIP está activado, no hay que hacer fila. Muñecona muy rica, nadie la domina, mueve el culo sin miedo pa' cumplir tu fantasía. Ella se vuelve loca loca cuando la nota le explota, sola, solita se toca, fuma, bebe y se alborota. Y se quita la ropa. Me pon las manos en el piso, la nalga pa' atrás, yao. Ese booty va a menearme y yo sé que tú no te vas a quitar, yao. Te gusta bella aquí a la poca luz, me lleviste revolución. Yo sé que tú te das par de cachas de ese fili y te vuelves loca, yo lo sé, yo lo sé. Ella se pone bellaca cuando fume la mata, sale pa' la disco y a cualquiera se nos saca. Un alga hije puta, si se pone bruta, me la llevo pa' casa y la cambio de ruta. Las manos pa'l piso, con el pelo rizo, esta bellaquera es parte de un hechizo. Dice que soy el duro cuando la castigo, envuelta conmigo, ese burri pa' atrás. Se te marca el distro y te lo quiero esgarrar. Enrola a otro fili que me dio ganas de fumar. Se me subió la pepa que me acabe de estar. Una seis cero dos pa'l sistema, es como la calle, esta dura que quema. Chingando en la cama, es todo una espuelta. Voy a abrirle las patas y comerle ese toto como si el mundo acabara mañana. Me pon las manos en el piso, las nalgas pa' atrás. Ese burri va a menearme y eso es que tú no te vas a quitar. Te gusta bailar aquí a la poca luz, me lleviste revolu. Yo sé que tú te das pa'l de cachas de ese fili y te vuelves loca. Yo lo sé, yo lo sé. Y que conmigo te vas a envolver. Esta noche tú te vas a ir, yo lo sé. Cara, puñeta, me voy a cagar la madre. Todas cabronas que no pongan las manos pa'l piso y el culo pa' arriba, puñeta. Oíste. No queremos el nadie. Ando con home records, man y estilo. Los CF en la fucking casa. Dímelo, ¿sabes? La competencia, ¿sabes que no puede vacilar? Seguimos rajando el culo, bebé. Así que todo esto va a ganar. Me dio un viaje a la última.